Situada en un cerro a orillas del río Tajo, las primeras excavaciones de Recópolis son del año 1940. En el siglo VI d.C., el rey Liovigildo encarga la construcción de una gran ciudad inspirada en el trazado urbanístico de Constantinopla. En primer lugar, es verdad que es un lugar estratégico, porque es un lugar de paso entre lo que sería el levante de la península y el centro. Estamos al lado del Tajo, importantísimo también, porque el Tajo desde aquí comunicaría arriba abajo precisamente con Toledo, la capital en ese momento. Además, es verdad que es un lugar que sabemos que se va a desarrollar luego durante todo el mundo visigodo y que está cobrando importancia también en mucho sentido para controlar una provincia completa que sería la Celtiberia. La ciudad estaría vertebrada por una gran avenida donde se situaba la zona comercial. En este caso, estamos justamente enfrente de una de las tiendas que componía la calle comercial. Esta, concretamente, es el taller de vidrio, un sitio también único. Es el único taller y el único horno de vidrio que conocemos en la península ibérica, no, no, en el mundo visigodo. Dominando toda la ciudad, se encontraba una gran zona de palacios destinada a los altos funcionarios del reino. Son, digamos, dos grandes edificios, uno enfrente de otro, con un patio central y, sobre todo, el que da, digamos, al río, ese edificio, es ahora mismo el que conozcamos, es el edificio del mundo visigodo más grande que se conoce, 133 metros, ¿no? Enfrente tiene el otro edificio con las mismas características y, sobre todo, bueno, son edificios administrativos, digamos, que cuando hablamos de la zona palatina no estamos hablando de que aquí viniera el reino, sino, precisamente, que es una zona de administración y es posible, es posible que también, de vivienda también de los altos dignatarios que enviaba Toledo. Uno de los restos mejor conservados de Recópolis es su iglesia. Es interesantísimo, por ejemplo, saber que este edificio de Cruz Latina, pues es de los edificios visigodos más antiguos que se conocen. Se hizo, además, en rito arriano, sabéis que el mundo visigodo es arriano, precisamente, hasta la conversión de Recaredo. Entonces, este edificio se hizo, en época de Lovigildo, arriano, y a los más o menos 10 años se convirtió ya en el rito católico, ¿no? La, digamos, la estructura no cambia, pero sí el rito, con lo cual es muy interesante, precisamente, el estudio de este edificio. Actualmente, solo hay excavado un 10% de Recópolis. Los arqueólogos no se atreven a aventurar cuántos habitantes tuvo la ciudad en época de los visigodos, pero lo cierto es que fue uno de los núcleos de población más importantes de la Certiberia.